Es que no tengo un poco de tiempo. No saben cómo es Crash. ¿O no? Me gusta más Crash. Sí, me gusta más Crash. ¡Cárdale! ¡Cárdale! Casi mucho. Casi mucho, voy avanzando de Crash. ¡Pum! ¡Órale! ¡Miren eso, amigos! ¡Uy, uy! ¡Uy! Bueno, amigos, íbamos aquí. ¡Vamos! ¡Arrastrándose! ¡Así dice, amigo! ¡Arrastrándose! 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 ¡Farrastrándose! ¡Esto es muy fácil! ¡Sané un poco difícil! ¡Sí, eso! ¡Astrasrándose! 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 No voy a matar por todo esto. ¡Hombre! ¡Hombre! Estás jaleando mucho. ¡Hombre! 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 Amigos, pues... Vamos a seguir en... ...y en el otro episodio... ...estamos a jugar... ...a Minecraft 1. Bueno, de 2023 a Minecraft. ¡Hombre! ¡Hombre! Tengo... ...el Minecraft Pedro... ...yo tengo este. Y el Minecraft Pedro... ...se hacen muchas cosas... ...de clips. Y yo hice algunos cuantos. Sí, ¿no? Sí. Mi lugar... ...es la aldea, pero... Unos zombies los... ...estaban... ...y los tenía que proteger... ...a mis pobres aldeanos... ...que... ...estaban muy mal los zombies. ¡Oh! Sí, hay zombies. No hay zombies. No hay zombies. No hay zombies. No hay arañas... ...esqueletos... ...al Kurzweil. Arbors... ...alienos zombies... ...no hay... ...naño, no hay Nachtweil. Eso... No tiene belleza... no tiene puro zombies... ...humanos y ya... Sí. Patinetos y... He estudiado mucho esto pero... pensé que si lo he quedado y ahora saltad... ¡Azalta! ¡Van, pal! ¡Azalta! ¡Azalta! ¡Por que si lo hay que quedara me quedara me descarada! ¡Li parar! ¡Li parar! ¡Camp! ¡Bastú cremado, mastú cremado! ¡Un, dos, tres! ¡Pero que no saltó tres! Creo que era nueve. ¡Un, dos! ¡Ay, está pasando el tiempo de luz! ¡Está dibujando tantos de luz! ¡Un, dos, tres! ¡No, no! ¡Ambí de ahí! ¡Un, dos! ¡No, no! ¡Ambí de ahí! ¡Un, dos! ¡Ambí! 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 ¡Me vas a cagar! ¡Y otra vez! Creo que son tres porque dio un salto. ¡Está muy bien! ¡Ambí! 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 ¡Ey! ¡Oye, ya se te quiero el sol! ¡Ja-ja-ja! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡No da bola! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Ahhh! 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 ¡Nos por fin no conseguimos! Estamos esperando O Susguicidades ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mia least! ¡Bltpjen! ¡Blttjen! ¡Nos vemos! ¡Bltl-KComm! ¡Hup! ¡Toma eso, Loro! Amigos, una termina. Amigos, por fe lo logramos, estamos aquí. Ya se me muero, Loro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ya me voy a morir. Bye-bye. No terminan más tarde Amigos, lo he logrado, amigos Hay que esperar que hay un nuevo Hay que esperar que hay un nuevo Hay que esperar que hay un nuevo Pero, ¿qué va a ser para el turno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy! ¡También! ¡Anamo! 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 ¡Mmm! ¡Better and a yeah! ¡Anamo! ¡No vamos! ¡Anamo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Echame pedos en mi cara Bueno, bye amigos Hacemos un video de Minecraft otro día